Tener una vivienda digna es el derecho de toda persona. El gobierno de Nicaragua lo sabe y trabaja día con día para hacerlo. Siempre el buen gobierno del comandante Daniel Ortega en esa prosperidad y en victoria. Estamos aquí en Corinto con estas familias humildes restituyendo ese derecho a vivir dignamente. Estoy muy agradecida con Dios y con el gobierno porque me ha ayudado, me ha regalado la casa. Y bueno, y espero en Dios, que Dios lo bendiga y bueno, y me siento bien alegre pues porque tengo mi casa y antes no la tenía. En Corinto, 23 familias fueron protagonistas con la construcción de sus viviendas. Hoy pues me siento alegre, verdad, por tener algo de que hoy ya no me mojo. Hoy me siento bien, me siento alegre por el gobierno, verdad, por verlos apoyados. Definitivamente nosotros tenemos unas líneas. Esas líneas tenemos que respetar la que es el gabinete de la familia, lo que seleccionan a los compañeros que se le van a hacer la vivienda. Independientemente que el dinero sea puesto por transferencia municipal, por fondos propios, pero es como se trabaja con la comunidad, que son los protagonistas los que seleccionan al beneficiario. La mayoría de estas familias tienen un testimonio similar. Ellos habitaban en casas de plástico y de zinc, pero eso ha cambiado. Si no me hubieran hecho la casa ahorita, se me hubiera caído porque ya estaban los pilares bastante dañados. Cada que llovía, yo sufría porque me iba a mojar, ¿ves? Y yo decía, ¿qué hago? Los niños se me van a mojar. Sí, ahora cambia mi vida porque me siento feliz, porque ya no me mojo, ya estoy bajo un techo. Yo le doy gracias a Dios por tener mi casita hoy, porque antes mi casa era con hoyo, pues los cines de la tapieja. Yo hoy le doy gracias a Dios y al gobierno, pues. Una vez más, el gobierno cumple con su compromiso con el pueblo al brindarles viviendas dignas. Consección Pozo, lo que se vive. ¡Gracias!